Buenas noches y bienvenidos a Noticias Univisión, Minnesota. Estas son las informaciones más importantes del momento. El senador demócrata por nuestro estado, Al Franken, renunciará en las próximas semanas a su banca tras una serie de acusaciones de mala conducta sexual. Franken dijo que puedo renunciar a mi escaño, pero no voy a renunciar a mi voz, agregando que hablará sobre diferentes temas, como un activista. El senador por Minnesota indicó que no puede ser investigado por la Comisión de Ética del Senado y efectivamente representar a su estado al mismo tiempo. En un discurso que duró 11 minutos, Franken dijo que, gracias a su familia, va a estar bien. Indicó que algunas acusaciones contra él no son ciertas y que recuerda a otras en forma diferente que sus acusadoras. Sin embargo, dijo que las mujeres merecen ser escuchadas y sus experiencias tienen que tomarse en serio. 28 senadoras demócratas, incluyendo 13 legisladoras, pidieron ayer la renuncia de su colega ante las crecientes acusaciones de que durante años realizó avances sexuales no deseados contra varias mujeres. Franken anunció su renuncia un día después que nuevas alegaciones llevaron a 8 el número de mujeres que denunciaron mala conducta sexual de su parte. Franken, un ex comediante del programa Saturday Night Live de NBC, había buscado en principio permanecer en el Senado y cooperar con la investigación de la Comisión de Ética, diciendo que trabajaría para restaurar la confianza de los residentes de Minnesota.